Amigos televidentes, sabe Junior que hablando de voleibol y hablando de las reinas del Caribe por segundo día de manera consecutiva el equipo dominicano, las dominicanas de la reina del Caribe consiguen una victoria, esta vez frente a Tailandia, uno de los equipos top 4 me parece a nivel mundial 3 sets por 1 la victoria del equipo dominicano y nos ponemos con esta victoria, señor Junior con 5 victorias y 4 derrotas en la Liga de Naciones mucho mejor se ha visto el equipo dominicano en estos dos últimos partidos, tanto ayer como hoy consiguiendo un par de victorias y metiéndonos ahí de lleno en la pelea Bueno, el equipo de voleibol femenino de República Dominicana ha tenido un par de victorias consecutivamente y ya suma 5, Tailandia que no está completo, eso es un dato que pasa con cualquier equipo no está con su conjunto completo y aún así batalló, batalló, los dos primeros sets fueron más fáciles el último terminó 25-23, ahí está Priscila Rivera la capitana que anunció su retiro después de su participación en los Juegos Olímpicos hay un gran grupo, la China y B de Puerto Plata, Gina Mambrú, Anneris Valdés que también es una de las más veteranas de hecho, es la de más tiempo en la selección, ella coincidió con Milagros Cabral, con Noris Arias, con Cosiris Rodríguez con Juana González, con Francia Jackson que fue la primera versión que nos clasificó, que ganó los Panamericanos en el 2003 y ahora entonces vemos que pasan, van, siguen pero no baja la calidad de este equipo que se trabaja y se prepara de manera constante de felicitar a las reinas del Caribe en este torneo de naciones donde están los mejores equipos del mundo a nivel femenino el único equipo en conjunto dominicano que hasta ahora está clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio es correcto, béisbol busca el ser el segundo vamos a México ahora vamos a México a fin de mes, ya fue anunciado oficialmente por el gerente José Gómez que no va a estar José Bautista, porque Bautista la respuesta correcta pues la gente desde que escucha que no está fulano, pero y qué va a hacer, bueno usted no sabe por ejemplo Bautista informó al equipo que su esposa estará a fin de mes dará luz, tendrá un nuevo niño, un bebé y ese tipo de momentos casi siempre las personas quieren acompañar a su esposa son especiales, por eso él no va a acompañar al equipo dominicano en el repechaje de México no estará Raúl con algunas molestias que ha sentido en la espalda, Raúl Valdés y bueno, pues así hay otros peloteros que tampoco podrán acompañar como Julio Rodríguez que recibió permiso de la Organización de los Marineros de Seattle pero no lo va a recibir dos veces, Julio puede ser uno de los que llamen a grandes ligas y por el hecho de no estar ahí todo el tiempo, tú sabes como que se entiende, se entiende realmente pero hay más opciones y esperamos que Dominicana que ahora va a jugar contra Venezuela Holanda, que también clasificó yo no quiero ni pensar que hace 11, 10 años 12 años, en el 2009 Holanda nos ganó dos juegos a nosotros en un mismo evento, en un mismo evento nos ganó dos veces esto ocurrió en Puerto Rico, mis ojos vieron eso en el Iran-Byrton perdimos dos veces para quedarnos fuera de la segunda ronda después de haber tenido un buen torneo en el 2006 cuando se ejecutó el primer clásico esto ocurrió en el segundo aquel clásico mundial donde se acusó y luego se comprobó que algunos de los peloteros dominicanos viajaron en un avión privado desde Puerto Rico a una discoteca de la capital para una fiesta y que luego se regresaron en la madrugada a Puerto Rico para jugar todo eso se comprobó luego y créanme que eso fue con una mala experiencia que sirvió para que en el 2013 cuatro años después el equipo pues recapacitara hiciera cambios drásticos y se convirtió en campeón así es el béisbol así es el béisbol yo personalmente confío mucho en ese equipo que tenemos para ir a México ahora por lo bien que se vio en el preolímpico aunque si te voy a ser sincero me preocupa un poco las ausencias que tendremos en especial la de Raúl Valdés se nos va un lanzador abridor zurdo que lanzó ya lo vimos ahora recientemente en el preolímpico lanzó fue el primer partido frente a Puerto Rico o el segundo contra el primero y se vio muy bien y mire hay un dato ahí y es que por ejemplo puede ser incluido Willis Rosario que está teniendo una temporada en México impresionante a pesar de que tiene una molestia si él está saludable él es una opción importante hacer uno de los dos receptores del equipo dominicano tomando en cuenta que van a México y que él está precisamente en Puebla es donde se va a celebrar el repechaje él juega con los pericos de Puebla en México hay otros jugadores como Junior Lake que pudiera recibir permiso como yo no sé si pensar en Héctor Gómez porque Héctor Gómez está bateando muy bien pero de aquí hasta allá el equipo dominicano tendrá opciones que están en el béisbol mexicano ojalá que así sea y nos podamos meter de lleno Carlos Paulino también está ahí es una opción Moisés es una opción que está ahí jugando también claro claro que sí son jugadores de esta liga y que pueden aportar también de una manera considerable sabes que hablando de grandes ligas pasando ya de lleno el mejor béisbol del mundo y refiriéndonos a la super estrella Mike Trout ha asegurado que se siente mucho mejor de su pantorrilla derecha recuerden que ha tenido unos problemas ahí que lo han sacado de acción pero la estrella de los angelinos de Anaheim aún no sabe cuándo específicamente estaría de regreso para ese equipo de los Rangers de Anaheim bueno es problema la salud de cualquier ser humano imagínate cuando hablamos de quien es rankeado como el mejor pelotero del béisbol de las grandes ligas de hecho yo creo que la atención no está tanto en él por la actuación que está teniendo Fernando Tatis que a propósito ayer se fue de 5-0 y bajó un poco su promedio la gente sigue castigando a Jermín que está bateando 2-92 pero yo creo que esos números son suficientes para salir con el pecho grande así como él salió ayer incluso y reclamó que quiere participar en el derby de cuadrangulares y entonces uno tiene que pensar que Mike Trout a pesar de que mucha gente cuestiona que es o no es el mejor pelotero del béisbol yo creo que ahora mismo esa no debe ser la discusión la discusión aquí la información es que él está lesionado y que todavía uno no tiene una idea de cuándo regresará este señor que no ha podido clasificar al equipo de los Angels aún teniendo la etiqueta del mejor pelotero del béisbol de grandes ligas yo diría que eso es lo único que le falta a Mike Trout ha conseguido todo un título de serie mundial y luce un poquito difícil con el equipo de los Angels temporada tras temporada quedándose fuera de la post temporada si tienen a Otani han hecho algunas mejoras pero ese picheo de ellos no es suficiente como para competir con equipos que si están teniendo una muy buena